El lado oscuro de la humanidad Todos sabemos que la realidad impone un límite infranqueable, al menos en apariencia, al mundo de las ideas. El 20 de noviembre de 1990, por ejemplo, es arrestado a Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Fue considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética, con al menos 53 asesinatos confirmados. Fue algo realmente controversial para la Unión Soviética de la perestroika, incluso. Se consideraba que los asesinatos y robos eran males de las sociedades capitalistas y burguesas, y que un asesino serial como Chikatilo no podría existir en un país cuyo régimen social impedía el desarrollo de las condiciones para la delincuencia, la crueldad, el asesinato, etc. Admitir que podía existir alguien como Chikatilo, sobre todo en un país que ya tenía casi un siglo entero en comunismo, iba en contra de la moral, de la idea de moral y ética de un país como la Unión Soviética. En líneas generales, se creía que el crimen era incentivado por la ambición egoísta, la desigualdad y la falta de solidaridad y empatía para con el pueblo y la ciudadanía. Lo que la visión moralista de la Unión Soviética no entendía, era algo que ya los investigadores estadounidenses y europeos habían entendido. Hay un pequeño porcentaje, muy pero muy pequeño, para quienes la inserción social no siempre va a funcionar. Mientras la psiquiatría soviética creaba disidencias mentales con criterios basados en la competencia dentro de la burocracia, lo que era normal teniendo en cuenta cómo funcionaba la Unión Soviética, la psiquiatría occidental creaba disidencia atendiendo a las necesidades del aparato productivo, como especificó Foucault hace poco. Quien no pudiera producir quedaba execrado y excluido de la sociedad, quedaba encerrado, aprisionado. Y de hecho, buena parte de la psiquiatría moderna te considera curado si puedes producir y participar de la sociedad de mercado, lo que en realidad, si te pones a pensarlo, es un criterio de porquería. La Unión Soviética, al final, no le quedó de otra que admitir que Chikatilo estaba enfermo, que era un monstruo y, bueno, alguien que mata por placer a medio centenar de personas no puede vivir en sociedad. En la actualidad lo habrían encerrado en un matrimonio, pero en la Unión Soviética, bueno, actuaban de otro modo y lo condenaron a muerte. Y créanme, nadie lamentó la muerte de alguien que mataba, sobre todo, a niñas entre 5 y 14 años. Pero demostró algo. Es cierto que hay raíces sociales y económicas para el crimen, en que la desigualdad y la pobreza fomentan el crimen como única forma de vida, sobre todo cuando vendes la vida burguesa a todo el mundo en la TV como única forma posible de realización. Pero también es cierto que hay una pequeña frontera oscura que escapa a esta variable socioeconómica. En el desembarco de Normandía, y esto lo contaba José Luis en un podcast de mi gala, no había tiempo o logística suficiente para reemplazar a las tropas en el frente y un mismo batallón podía durar 5 o más 10 combatiendo durante día y noche, sin parar, lo que deterioraba muy rápido la moral y la salud del equipo. En ese sentido, la mitad de las bajas se producían por el estrés de la batalla, era más que por las balas del enemigo. La otra parte del batallón vivía en estrés permanente, pero había un pequeño porcentaje, más o menos un 2%, si no mal recuerdo, que estaban pasando el mejor día de su vida. Eran personas que habían nacido para matar, habían nacido para eso, para la batalla, para el asesinato, para el combate. Como una especie de gile de res, que es quizás el mayor psicópata producido hasta ahora en la historia, no sé quién le pueda superar. Estos eran psicópatas en su elemento. Obviamente, este tipo de personas no cometen sus crímenes empujados por la desigualdad del sistema. Esto es algo más. Chikatilo no asesinaba a mujeres por envidia. Él no era un caín que mató a su hermano por celos de su relación con su padre y con Dios, la máxima autoridad. Era el placer sexual lo que empujaba a Chikatilo a matar sin querer nunca poseer a nadie. Lo mismo ocurre con esta otra dimensión de la psicopatía. Existen cuerpos de seguridad que están compuestos solo por personas como esta, donde el psiquiatra los aprueba por tener esta naturaleza precisamente, este perfil. Eso por no contar el caso de los Stormtroopers alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Ese sería un límite real que ninguna teoría utópica o utopista, como la quieran llamar, puede superar. No habrá entonces una erradicación 100% de la violencia, aunque claro, eso no significa que no se pueda pacificar la lucha por la existencia. Ojo. Pero pretender que todos los criminales son como Chikatilo sería exagerar demasiado. Es cierto que hay una componente sexual interesante en el crimen, e incluso en el asalto y en el robo. Si alguna vez llegan a conversar con un ladrón o un detincuente, y si esa persona habla con sinceridad, puede que lleguen a un momento en que les contará lo excitante que es realizar un atraco para él, la adrenalina que se libera, la emoción del momento, de burlar la autoridad, la sensación de poder, de control, etc. Pero, analizándola bien, todas estas componentes no son enfermizas en el sentido de lo que lo eran para Chikatilo o para Gilles de Reyes, aunque sea una componente importante. Mucha parte de esa dimensión emocional y erótica del crimen está relacionada con la misma relación con el poder y la autoridad introyectadas por la sociedad dentro del sujeto. Es decir, son extensiones de las relaciones sociales, de las estructuras y de las instituciones. En este sentido, los utopistas tienen razón en el punto de que, al eliminar las condiciones sociales que empujan en el crimen, se anula el caldo de cultivo de este tipo de conductas y se pueden hacer más manejables. No quiere decir que no aflorarán, pero se reducirán sus probabilidades de forma considerable. Esto es ser realistas, no pesimistas, que sería creer que el crimen siempre existirá y hay que someter al hombre a la fuerza, como pensaba Hobbes. Y ser realistas, estar conscientes de estos límites de forma natural nos aleja también de creer que el hombre es completamente bueno por naturaleza y que es la miseria de la sociedad la que lo corrompe. Y bueno, ya que estamos en estas, no podemos continuar este debate sin pasar por el tema del buen salvaje.